¿Quién la gana? ¿Quién la gana? ¿Quién la gana? ¿Quién la goza? La Caribeña, La Caribeña Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos al sorteo número 4821 de La Caribeña, autorizado por tu suerte en el departamento del Atlántico. La ñapa continúa con Supergiros, gánate el 50% más en el premio de tu chance de tres cifras. Solo tienes que visitar tu punto Supergiros más cercano o tu vendedor de confianza y disfruta del 50% más. Aplica términos y condiciones autorizado por EduSuerte. Presentamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo. Ellos son Carlos Jaraba, de EduSuerte, en el departamento del Atlántico y William Ballestas, del concesionario de apuestas permanentes. Recordemos el número ganador de nuestro sorteo anterior es 5803. Juguemos La Caribeña y mucha suerte para todos. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por nuestros delegados. Llegó a Colombia Raspa y Listo, la manera más fácil de hacerte millonario. Son 237 mil millones de pesos. Encuéntalos en todos los puntos Supergiros del país y cambia tu vida en un instante. Raspa y Listo, autorizado por Coljuegos. Se detienen nuestras balotas y vamos a conocer el número ganador en esta tarde. En la primera balota tenemos el número 1. En la segunda balota tenemos el número 9. En la tercera balota tenemos el número 5. Y en nuestra cuarta y última balota tenemos el número 1. 1951 es el número ganador de esta tarde 20 de junio del 2022.